Amigos, segunda parte de Zambaquí. Ya es noche, ya es noche, lamentablemente. Pero les quería mostrar, acá hay un lugar más que tradicional, más que tradicional acá en Zambaquí, que se llama Restaurant Beira da Agua. 40 años que está acá, 40 años. Acá, después de hecho, está la playa de Zambaquí, que nosotros les hemos mostrado. Acá está todo el morro. Todavía es de día, algo se ve. Quería mostrar Zambaquí. Aquí es el continente, todavía no se puso el sol. Vean algunas pequeñas imágenes de luz. No sé si se llega a ver el nombre. Un restaurante muy tradicional de acá. Beira da Agua. A ver si se ve. Ahí está. Un restaurante. Beira da Agua. Lugar maravilloso. Acá las playas no son aptas para baño en esta parte. Allá sí, después de la curva sí, pues ya es más mar abierto. Ahí se ve la isla del Francés también. Bueno, más o menos es esto. Ahí dejamos el vehículo. Ahí dejamos el vehículo. Creo que las imágenes valen mucho más que 100 palabras. Ese anochecer maravilloso. Allá se ve todas las luces que se ven allá. Es el continente. Ya estamos llegando a las 7 y media. Acá anochece, porque cuanto más nos acercamos hacia la ecuadora, anochece más temprano. Por supuesto, ¿no es cierto? En fin. Quería mostrarles esta parte de San Marquí. Ese lugar tan tradicional, tan tradicional, 40 años. El resto vino todo después. El resto vino todo absolutamente después. Los otros restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Comienzan a caer unas pequeñas gotas, pero hace una temperatura muy elevada. 26, 27 grados. Y bueno, la verdad, les recomiendo venir a recorrer toda esta zona. Empezando por Cacupé. Bajan, vienen por la autopista que los lleva a Canasvieras. Van a ver un cartel que dice Cacupé. Y ahí bajan y los traen directamente a este lugar. Así que bueno. No quería dejar de mostrarles este lugar tan lindo, tan maravilloso. Las palabras siempre son las mismas, pero en fin. Hay que disfrutarlo. Hay que venir a Florianópolis. Bueno, como les decía, bajan en Cacupé. El primer lugar es Cacupé. El segundo lugar es Santo Antonio del Lisboa. Y esto termina acá, 500 metros, en San Baquí. Que es la playa. Que la hemos mostrado en extenso la otra vez. Amigos del canal HZ. Si les gustó, manden un like. Hagan sus comentarios. Y bueno. Será hasta la próxima. En breve tendremos un live. Hoy hicimos un test a ver si funciona. Funciona. Y bueno. Vamos a anunciarlo con cierta antecedencia al live. Y esto demora, demora en terminar, ¿eh? Demora en terminar. Demora, demora, demora en anochecer. Yo no quiero dejar de mostrar estas imágenes porque son, sinceramente, maravillosas. 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 noches, los disfrutados del mar. Súper frescos. Los pescan ellos acá. Una maravilla. todo esto es una maravilla no dejen de visitar no dejen de visitar bueno amigos del canal HZ será hasta la próxima vez espero sus comentarios y sus like como lo quieran llamar hasta luego buenas noches